Cualquier persona que se ponga en contacto con estos audios, videos, pueda entender la enseñanza que conduce a tu verdadero ser de una manera clara y sencilla sin que tenga que tener ningún conocimiento previo sobre el tema. Aunque nunca haya leído nada, aunque nunca haya entrado a ningún taller, curso, seminario, etc., tiene que poder entender la enseñanza. ¿Ok? Recuerden, ese martillo es problemático, pero bueno, recuerden que hemos estado diciendo que lo importante es despertar. Lo hemos dicho una y otra y otra vez, lo importante es despertar. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que es despertar y ubicar al principal enemigo a vencer. La humanidad tiene uno y único enemigo que debe vencer, es el estado de sueño. Podemos solicitar que dejen de martillar un ratito. ¿Va eso? Ok. Entonces, el único enemigo que la humanidad debe vencer es el estado dormido. Entonces, lo importante es despertar y el enemigo a vencer es el estado dormido. Entonces, la pregunta inmediata es, ¿qué es el estado dormido? ¿O qué es despertar? Si ustedes me dicen, dime en una sola frase, pequeñita, algo que yo pueda recordar de ahora y para siempre, en relación a cuál es el objetivo a lograr, entonces es, yo diría una frase como esta, miren. No vivas en la luna, vive atento del aquí y ahora. Eso es todo. Ese es el principio y el fin de la enseñanza. Por supuesto, uno luego puede profundizar muchísimo en el tema, pero guardando dentro del tuétano de tus huesos esta frase, ¿no? No vivas en la luna. Vean, en la luna. Vive atento del aquí y ahora. Cuando ustedes ven a las personas en la calle, en su vida diaria, entonces, fíjense muy bien cómo ellos van caminando y uno puede advertir, casi ver, cómo están en un proceso de divagación mental, de distracción. Están en la luna. ¿Ok? No están en la tierra. Atentos del aquí y ahora. Están divagantes y distraídos. ¿Ok? Podemos ver a otras personas que van pensando de manera dirigida. Ya lo hemos dicho. Porque tienen pendiente su trabajo, lo que van a hacer, lo que, ¿no? Lo que las personas, lo que tienen que llamar por teléfono, los asuntos pendientes, etc. Pero todas las personas normalmente viven ahí. O están en la luna divagando o están intelectualizando la vida. Están pensando. Eso es lo que se ve por todos lados. Están todos dormidos. Están dentro de una especie de sueño en su cabeza. Divagante y distraída. ¿Ven? La enseñanza entonces dice, no vivas en la luna. Esa es la frase que todos conocemos. No hay una frase más familiar. Todos nosotros decimos, ah, esta persona, estoy platicando con ella y no me hace caso. Está en la luna. O tú dices, estaba yo en la luna, estaba muy distraído. Es lo mismo que decir, no vivas distraído. Vive atento del aquí y ahora. Y entonces, esto que estoy diciendo, esta frase, no tienen que buscar más. Es el principio y el fin de la enseñanza. Si tú la aplicas y buscas día a día, en cada momento de tu día, no vivir en la luna, sino estar perfectamente atento del aquí y ahora, has logrado despertar. ¿Ok? Y entonces, ese es el enemigo a vencer. El problema es que la humanidad cree que tiene muchos enemigos y que tiene muchas cosas que resolver y muchos problemas. Si resuelve ese problema, si la humanidad en su conjunto empieza a despertar, entonces el cambio sería de una magnitud inimaginable. No imaginan el cambio que vendría en la humanidad. Porque las personas entonces han logrado prender la luz de la conciencia y la tienen prendida todo el tiempo. Y están presentes en el presente. Ya con esa luz de la conciencia prendida, acuérdense, conciencia, darse cuenta. ¿Ok? Entonces, prendo la luz de la conciencia, quiere decir que activo dentro de mí un estado de vigilancia y atención, un estado alerta, ¿te acuerdas que platicábamos? Un estado alerta en el cual estoy presente en el ahora, estoy atento del ahora, estoy aquí y ahora perfectamente despierto. No estoy en una divagación de mi mente. Ya con esta luz de la conciencia prendida, entonces no solo me empiezo a fundir con el exterior que me rodea, sino que también puedo empezar a dirigir esa luz de la conciencia hacia mí mismo, hacia el interior, nada más busco hacia adentro con esa luz de la conciencia y entonces puedo ir en dirección directa, hacia mi propio e íntimo ser, lo que la gente entiende como la divinidad. Porque tu esencia es esa, la divinidad. Tu propio íntimo ser es la divinidad. No es que tú vayas a ir hacia la divinidad como si fueran dos cosas. Tú eres eso. Ya lo eres. ¿Sí se entendió? Entonces, todo el secreto es entender que una vez que las personas empiezan a ubicar cuál es el enemigo, el problema es que no se han puesto de acuerdo cuál es el enemigo. Y cada quien dice, es que el enemigo es tal cosa, es que el enemigo es esta otra cosa. ¿No? Quítense de enredos. Hay uno. El estado dormido. Entonces con esta frase se ha resuelto todo, si están de acuerdo. Decir, no estés en la luna, vive atento del aquí y ahora, es lo mismo que decir, no vivas desatento, vive atento del aquí y ahora. O no vivas en la luna, vive en la tierra, pero bien presente en el presente, bien atento del presente. Ese estado de atención del que yo estoy hablando, no sólo es la atención hacia el exterior, porque la gente puede decir, bueno, yo soy bastante atento, soy una persona bastante atenta, me fijo en todas las cosas, ¿sí? Pero esa luz de la atención tiene que estar prendida igualmente hacia afuera y hacia adentro. Y entonces todo lo que aparece allá afuera, ¿no? Como el martilleo que ya nos hicieron el favor de suspender, o lo que suceda dentro de mí, entonces lo advierto, soy consciente de ello. Pero, ¿quién es el que se da cuenta de ello? Ese que se da cuenta de ello, ese es tu propio ser, es el que estabas buscando. Y una vez que te das cuenta que tú eres ese ser, y que eres bien consciente de que eres, entonces tu camino de regreso a tu origen divino es una garantía. Porque esa es la propia conciencia que va a fundirse finalmente con tu esencia divina. ¿Sí estamos?